Música Corrientes, sacos, hermosas y misiones Acá estamos, el mago y las nuevas Que te quiero demasiado Que me entrego sin medida Que ya todo te lo di Que yo vivo para ti Que eres dueña de mi vida Que me estoy haciendo daño Que el amor así es enfermo Y que por quererte así Y estar pendiente de ti Y por las noches ya no duermo Que me van a hablar Bien, señoras y señores Primera noche de esta fiesta nacional del tomate La producción Realmente lo hablamos durante toda esta noche Ella es Rionegrina precisamente Exacto, ella es Rionegrina Un artista muy joven Uno de los momentos más esperados de la noche Un artista que ha recorrido gran parte del país Últimamente llenando distintos escenarios Y por suerte la tenemos en la primera jornada De esta fiesta nacional del tomate y la producción Es un orgullo tenerlo aquí en esta fiesta nacional del tomate Y la producción por primera vez En esta carrera artística De esta joven Señoras y señores A ver Cómo el tomate recibe a ¡Segles Vera! Ahí está Y los bombas Dos horas Y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Muy buenas noches, muy buenas noches De esta manera damos comienzo al show en vivo Muy buenas noches, muy buenas noches gente Le metemos ritmo, le metemos chamamá en la noche Buenas noches Acompañamos con las palmas Te dedico mi inspiración Chacordeón, compañera Tus voces, aunque de acero Ya están llenas de emociones También tiene corazón Tu armonía rubiadora Toda una gloria tesora Por Correntino y Varona Por Correntino y Varona ¡Sapuca, Sapuca, Sapuca, Sampuca, Sampuca! ¡Sapuca! ¡Arriba la fiesta del tomate! ¡Con cruce, con cruce, con cruce, con cruce! ¡Hola! ¡Que no se me quede, que no se me quede! ¡Vete de curice! ¡Vete de curice, vete de! ¡Que siga la joda, que siga la joda! ¡Que siga, que siga, que siga! ¡Y la seguimos enganchando, chavamecinos! Y porque en tiempo de chamamere Cantamos Salamara De la mano de Salamara De la mano de Salamara ¡Vengan las pampas! ¡Romántico como siempre! ¡Y el que la sabe la canta bien fuerte, che! Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas porque todavía me quieres Que no superas que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes Y no me interesa volver contigo Si te olvidaste te recuerdo los motivos Y según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Y por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca no sabía lo que esperaba Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte el gusto como tonta me humillaba Y tu deseco aunque algo me faltaba Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mi nada me faltaba Más bien me sobraba Más bien me sobrabas tú Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga ¡Arriba el pali deportivo, che! ¡Vamos, Curitia! ¡Vamos, Curitia! ¡Vamos, Curitia! ¡A moverla! ¡Moverla! ¡Moverla! ¡Vamos a las tribunas, vamos a las tribunas! 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 ¡Vamos a las tribunas! ¡Vamos a las tribunas! ¡Vamos a las tribunas, vamos a las tribunas! ¡Vamos a las tribunas, vamos a las tribunas! ¡Vamos a las tribunas! ¡Vamos a las tribunas, vamos a las tribunas! ¡Vamos a las tribunas, vamos a las tribunas! ¡Vamos a las tribunas! ¡Vamos a las tribunas! ¡Vamos a las tribunas! ¡Vamos a las tribunas, vamos a las tribunas! ¡Vamos a las tribunas, vamos a las tribunas! ¡Vamos a las tribunas! ¡Vamos a las tribunas, vamos a las tribunas! ¡Vamos a las tribunas, vamos a las tribunas! ¡Vamos a las tribunas, vamos a las tribunas! ¡Vamos a las tribunas! ¡Vamos a las tribunas, vamos a las tribunas! Y el sargento que era maybe chaval, eso de un chaval de manifestarse, con botas lo cortó... ¡Ay no, mas lo tiraron con cortado, el caldero reguminado! ¡Ya esto fue a velar! Después, la mujer de la chancleta haciendo la colina, pero puedo encerrar... Y después, la espigmediata de pestaña, ¿va de todas las cañas que no me puede dejar? Y así... ¡se fue... el juego capuelo. Y su mujer que lo quería, Y así pasó esa noche cruel Y yo por querer ver a la puta me cagaron Y uno a ti la terminó en lo que fue Y yo por querer ver a la puta me cagó en lo que terminó en lo que fue Y los aplausos Ah, ahí nos vamos entendiendo Che Bueno La verdad que es una alegría enorme Que estén todos los nanas presentes Que hagan palmas todo Pero un ratito más se viene el turno de los grandes Porque se viene el turno de los sapucay Vamos a ir probando A ver Primero vamos a probar el grito de las chicas El sapucay de los hombres ¿Qué le parece Pachi? Mirá que lindo se ve ahí Mirense ahí Saludamos Saluden ahí de la cámara Y además Vamos a saludar a la gente Que está en la tribuna del fondo ¿Cómo andan? No se escuchó tanto Vamos de vuelta ¿Cómo anda la tribuna del fondo? Ahora sí ¿Cómo anda la tribuna de este costado? Bueno Después vamos a seguir jugando Pero ahora continuamos con la música Están preparados para esta emoción Lo intentamos Pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal A ver cómo dice Bien fuerte ¡Eso es lindo! Me dijiste que no sentías nada por mí Que estoy contigo dormido Y que lo olvides mejor Que no te busques Que no te llame Que otra persona Tiene la llave Miren Miren ¡Miren! Miren 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 ¿Qué voy a hacer? Quiero hacerle caricia A la pared, ahí saldrá a buscarte con la intención de volverte a ver Y me moriré, y cuando te mire de esa alma a otra me moriré Hace un par de días que te marchaste, hoy mírame, y solamente quiero recuperarte, vuelvo otra vez Continuamos con la música, el tiempo de Chávame Que toquen un chamamé para bailar zapateado y mostrar a los puebleros como se baila en el barrio Y saca a la dama paisano y paseala por la cancha, mientras suena la acordeona los musiqueros de la bailanza Bailando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, se baila el chamamé La luna vuelve tan ligero, que emplame en tu ampalla, que emplame la porrera, la porrera de la dama Por él la dama un costado y te vas escobillando, mientras la dama taquea y al paso va contestando Y zapateando, dale una vuelta al revés, dale una y al revés, para que todos comprendan como se baila el chamamé Y bailando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, se baila el chamamé Y dale una vuelta al ligero, que emplame en tu ampalla, que emplame la porrera, la porrera de la dama Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Con ritmo, con ritmo, con ritmo Cantale compañero y dice Si la gorra trajo el poncho, agarrela como quiera Soy crioso y tengo plata, con tu mundo pasa que nada A ver chagrinco bolichero, se le viene a toda la vuelta, que le tiro por la cara A la gente que me da frente, soy crioso y pa' lo que guste, tengo plata que donde quiera Lo mismo para empocar, armamentado borraquecera, no le tengo miedo a la porra, ni le temo a la ceguera Y ahora corre dos pantajas, macheteado borraquecera Y esa buca y la marca, che Arriba, y arriba, y arriba, la fiesta del tomate Con ritmo, y muchísima alegría Cante Soy crioso y trabajador, sirva gringo lo que guste Que si me doy vueltacito, a hacer por chapucana Yo soy crioso y chule de mar, el chagrinco se las aguanta Si me doy ganas de pelear, a hacer por que llevo plata Soy crioso pa' lo que guste, tengo plata que donde quiera Lo mismo para empocar, armamentado borraquecera No le tengo miedo a la porra, ni le tengo a la ceguera Abre corrido fantasma, macheteado borraquecera Brimbo, brimbo, brimbo Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, saltando Y el que no salta lo está engorriendo, che Arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Vamo' la gente a las tribunas, vamo' la gente a las tribunas Ay, qué lindo, che Y le metemos ritmo, le metemos, tomamelo' la gente Vamo' la gente Allá en el barrio el silencio, recostado contra el ñu Entre aullidos del Yahuapirú, suena alegre una cordiona Explota la sapucaria y un mancho domineros Entre coplas y entreveros se afiebran con el alcohol Retupan al rancherío, esa voz aguardantosa Despierta una buena moza que está esperando su amor Corre la vino y la quinebra Que se adueñan de las mentes Vivencia que está latente Para calmar viejas penas Entre amigos y chomamá despierto una madrugada Dos hileras encorodadas por un dúo cabo Aité O silencio barro Aité En tus calles florecidas Quedaron a ver los vecinos Las esperanzas de ayer Y el sapucarín ¡Opa, opa, opa! ¡Un tipo, otro! ¡Un tipo, otro! Que se escuche el aplauso ¡Y los sapucarín! Bueno, ¿cómo le están pasando? Esta fiesta recién arranca, hoy es el primer día tienen unos números espectaculares en lo que va de este fin de semana la conga, la sole y muchísimos artistas más, así que le van a pasar de lujo una fiesta inolvidable, la del tomate, por supuesto saludamos y agradecemos a la gente del municipio de la querida localidad que nos ha invitado a participar, así que gracias y por supuesto ojalá que pasen un excelente fin de semana con todos estos artistas de primer nivel que se vienen a la fiesta de la marca. Hay gente de Buenos Aires, que dicen, pero levantan un poquito más, Sele Saludo, Salda, ¿qué dice? Saludá, a Sofi, Silvi, Salvi, no, nos juntamos lo que menos vemos. De Buenos Aires. Bueno, ahí está, listo, le regalo a él. Sele Salda, Sofi. Salvi. Salvi y Buenos Aires. Ahí está, listo. De Buenos Aires. Bueno, este tema que viene a continuación, necesitamos que tenga la participación de todos ustedes. Porque cuando nosotros nos vamos al norte, les decimos que las fiestas acá en el sur son impresionantes, y la verdad que son impresionantes, pero porque ustedes participan. El tema que viene a continuación arranca con palmas, pero de todo el público. Entonces cuando arrancan los chicos a todo ritmo, todo el mundo va a acompañar con las palmas. La gente de las cámaras lo va a filmar, la gente de la producción de Cele Vera lo va a filmar, y mañana lo vamos a subir a las redes para que todo el mundo sepa cómo nos divertimos acá en la Patagonia y en el sur. ¿Les parece? No me prestaron atención. ¿Les parece? Ahora sí. Listo. ¿Estamos, chamizo? Nuestro asistente, el mejor de todos, Sergio Hombrosino, va a filmar esta parte que arranca de esta manera. ¿Listo? De allá arriba que se escuchen las palmas. Palmas, 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 palmas. Páltan acá, palmitos. Vamos, 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 vamos. Y el grito de la fiesta del tomate viene arriba. Y el grito de la fiesta del tomate viene arriba. Y entre todas esas cosas, déjame quererte y entrégate a mí. Y no te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, y guardar tus secretos, mirar tus momentos. Y abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, con la fiesta del tomate viene arriba. Y abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, con la fiesta del tomate viene arriba. Y no te fallaré, contigo yo quiero envejecer. 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 El Rebeca revoleando, tratando de quedar parado La suerte lo hizo así, entre pulvo y pastizales Perdidos en las patas de un babuelo, queriendo salvar su honor Erecaro y Rubén Valenzuela, desistioso de humador Por un potro bellañador, que montó en los palos del costado Y metale, 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 metale Que no se me quede, que no se me quede, chamamecitos Amoramos, amoramos, amoramos Le corten pa' allá Eter y curiche, como el fin de semana Y dónde están los hinchas de River ¡Eso! ¿A dónde está la gente de Boca? ¿Dónde está la hinchada de Cerebera? Sí, 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 sí ¡Tere, metere, metere! Y por qué se vino un clásico El amor más grande del planeta Ay, ay, ay Y lo canta mi compañera Cantalo, se le cantalo Y cómo olvidar aquel momento en que nos vimos Dos corazones a chiquillas por un segundo Salieron parados locamente a enamorarse Y nada los detuvo y terminaron redondose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito Está brindado contra el miedo, el engaño y el olvido Y vamos a la marca, vamos a la marca A moverse, moverse, moverse ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba estos bracitos! ¡Vamos haciendo palmas! ¡Esto es una fiesta! ¡Eso! ¡Eso! No se me quede, no se me quede Y le metemos De aquí para allá, de aquí para allá De aquí para allá, de aquí para allá ¡Opa! Última huesita, última huesita ¡Sanfugue, sanfugue, 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 sanfugue! ¡Sanfugue, sanfugue, sanfugue! ¡Y aplausos y les gustó, che! Impresionante el arranque de esta fiesta Nos vamos con un lindo recuerdo de la Marque Ojalá que el próximo año podamos estar por acá O por ahí volvemos antes Gracias a todos ustedes por compartir Por disfrutar de la música de CEL Le contamos Que todo lo que se recauda en las redes sociales A través de las distintas plataformas Va a parar a una cuenta que es de las Damas de Rosa Que es una cooperadora del Hospital de San Carlos de Bariloche Así que cada vez que ustedes comparten algo de Celebera Tiene un buen fin benéfico Así que gracias a todo lo que comparten Todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales De Celebera y los Pampas Bien, Pach Bueno, vamos a continuar con la música Por lo que veo, se viene un ritmo particular para todos ustedes Y bueno, para la gente que le gusta mover la cadera, la cintura, las piernas Le gusta sacudir el cuerpo como gallina con tierra ¡Asa! Se vienen unas cumbianchas bien camperonas para la gente que le gusta ¡Hay que bailar los bidises! ¡Dale! Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma ¡Arriba la marca y arriba! ¡Uy, uy, uy! ¡A que moverse! La vueltecita Y bailando te conocí Bailando dije que sí Y aquella noche de amor Lo quita quedé por ti Y fue tanto, tanto el amor Que maravita quedé Si una goza de alcohol Desde yo me emborraché Como marea sigo en los pegaditos Como marea respirando dos puntitos Como marea seguiré este beñadito Como marea amanecer apretadito Y te marea, te marea, te marea Y me marea, me marea, me marea Y nos maremos, nos maremos, nos maremos Esta bonita toda se enamorada ¡Uy! La palma, la palma, la palma y arriba, la palma y la palma Y arriba, y arriba, y arriba ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! Y bailando te conocí Bailando dije que sí Y aquella noche de amor Lo quita quedé por ti Y fue tanto, tanto el amor Que maravita quedé Sin una goza de alcohol Desde yo me emborraché Como marea sigo en los pegaditos Como marea respirando dos puntitos Como marea seguiré este beñadito Como marea amanecer apretadito Y te marea, te marea, te marea Y me marea, me marea, me marea Y nos maremos, nos maremos, nos maremos Es tan bonito toda se enamorada Sigue ¡Eso! 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 Y con cada beso que me das Yo te quiero más y más Y todos los besos que me has dado tú Siempre están conmigo Y lo tengo aquí en mi corazón Para recordarme Y lo mucho que me quieres tú Y lo mucho que te quiero yo a ti Y necesito tu besito cada noche, cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Y dale, 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 dale ¡Eso! Y con cada beso que me das Yo te quiero más y más Y todos los besos que me has dado tú Siempre están conmigo Y lo tengo aquí en mi corazón Para recordarme Y lo mucho que me quieres tú Y lo mucho que te quiero yo a ti Y necesito tu besito cada noche, cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Y la palma, 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 la palma ¡Se acabó! ¿Se escucha bien? Le brindamos un fuerte aplauso a toda la gente del sonido y toda la técnica. Vamos, fuerte el aplauso. Que gracias a ellos nos escuchamos de lujo. ¿Cómo estamos con la hora? Estamos de lujo. ¿Nos vamos? Yo no los quiero mandar al frente, pero los del fondo no estaban haciendo palmas. Recién dijimos palmas, los de acá adelante todos, los del fondo flojitas las palmas. Bueno, salud gente. ¿Están tomando algo o no? Ah, se hacían los vergonzosos, che. Salud, dije. Levanten esos latitos que tienen, che. Bueno. Y bueno, nosotros con muchísimo cariño y con muchísimo respeto, dejamos este temita para aquellas personas que tienen una estrellita en el cielo, que los guía día a día, esto que dice así, de esta manera. Quiero pedirte estrellita, si la ves a mi madre, dile que la quiero. Dile que también le extraño y que todito los días envade su recuerdo. Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos. Y cuando regreso a la casa, le encuentro vacía, estoy frío allá adentro. Y el Zabucay por nuestra estrellita, ya. Y nunca nada me faltó, y ahora me faltas tú. Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida. Y ahora que ya no estás, ya nada será igual. Yo te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día. Día a día, estrellita mía. Día a día, estrellita mía. Día a día, estrellita mía. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Y hacen falta palmas, arriba. Palmas, 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 palmas. Palmas, la gente del fondo, palmas, la gente del fondo, che. Ritmo, que ritmo, que ritmo, que ritmo, que ritmo. No hay que quedarse. La gente de la tribuna del costado, palmas, vamos. Vamos, volviendo en el medio, vamos. ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¿Y por qué nos fuimos por Litoral? Fuimos por Litoral. ¡Guerda, tirón! ¡Guerda, tirón! ¡Guerda, tirón! ¡Guerda, tirón! Y en noches primaverales Y al reflejo de la luna Indibujada en la laguna Y cantaba al mismo alegrar Aprende el tierra que brachale Pasar la vida, cantar Y en mi verso ciudadano Hoy me dejan los canales Y tiro al pueblito querido Rinconcito abandonado Y evocando mi pasado Y yo jamás contaré Ya no ha sido donde pase mi piel Y a orinar Del rionero Es tu vez con mi primera Y con mi sedo verdadera El amor de una mujer Por eso le gano a leer Mi cariño más sincero A vos expresarte quiero Hasta que te vuelva a ver Mientras viva te daré Con un recuerdo querido Porque en el chaco ha sido donde pase mi piel Y esto no para Continuamos, continúa más Sacuda, 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 sacuda De Teleaú Al verme mal fichado En todo el pago se pensarán Que anduvo mal la cosecha Porque soy un aragar Mi corralera florida Mi corralera florida Orgullo de todo el pago Se ha vuelto todo y la chita Ya no le queda borrado Mi lindocito de plata Solito ha quedado en cuero Una a una sus patacones Va a desfilando el peño Hasta mi boba chablante Que flameaba las bailantas De vieja y muy remendada Ya me queda pediasta Y hasta mi sombrero aludo No tiene más fuerza el paño Hasta viva la caída Como las hojas del zapato Mi cargata bigotuda Que te coñaban en la bailanta Le he dado yo a su descanso Me he resuelto bailar en pata Mi pochillo de tiripa Me lo pongo allá en la costa Cuando encuentre alguna guanta Que quiera lavar mi ropa Algún día me he deje hacer Con una viuda de plata Que me perdona el finado Si me quedo por la instancia Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Con la última bolita ché Últimos ventos, últimos ventos Pero que se escuchan los aplausos Y el Sampus Day De la fiesta del tomate ¿Le gustó? Oh, no le gustó nada De vuelta ¿Le gustó? Ahí está Bueno Mientras que ahí los chicos acomodan Los instrumentos Yo les cuento que Mi compañero de allá Que al lado Agustín Curapil De vuelta Agustín Curapil Oh, no pasa nada con el grito Agustín Curapil El guitarrista Del grupo Tiene 16 años Y es la voz La segunda voz Y las glosas Un fuerte abrazo Para Agustín Anda medio lesionado Era como el Messi Del equipo Le metieron una patada abajo Y lo partieron Por eso camina medio chuequito Pero ya se va a recuperar En el acordeón El maestro Agustín Curiche Fuerte el aplauso Para él ¡Pah! Áspero Curiche Sí Más áspero Que lengua de gato En el bajo Uno de los más viejitos Del grupo Franco Caroli Alias Pachi Fuerte el aplauso Para Franco Me puso un mercado Allá, mirá Un kiosquito Estaba leyendo Bueno Y la voz líder del grupo Voz de la Patagonia Hoy Selena Vera Fuerte el aplauso Para ella Voz y guitarra Bueno, lo presento yo No tengo drama Dele, dele Y a mí Bueno, decime la mano Porque ya Izquierda, izquierda Para la izquierda Lo tenemos a él Adrián Pérez Manager del grupo Este El que nos ayuda Cada día A estar pisando Cada escenario Que le pone huevo Y pone firme La palabra no Porque a veces Se complica Así que fuerte El aplauso Para él Y a veces Y a veces decimos que sí También Pero Chiru Bueno Teníamos que saludar Nosotros a la gente De la cantina No me acuerdo Saludamos a la gente De la cantina Listo Ya está No me acuerdo Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Pero Gracias Nos tenemos que ir O no sé Y bueno Sí Llegó el momento Que más estaban esperando Nos vamos Parame la guitarra Un ratito A ver Pregunta para toda la gente A ver ¿Hoy que estamos ya? Bien Sí Hace dos días atrás ¿Qué fecha fue? El día de qué? El día de la mujer Así es señor Se conmemora La mujer trabajadora Así que fuerte El aplauso Para todas esas mujeres Que están presentes aquí Que luchan Todos los días Que muchísimas veces Tenemos Porque también Soy mujer Y nos cuesta A veces salir para adelante Pero lo hacemos Porque somos mujeres Y porque Porque podemos Y vamos a poder siempre Ahora sí Nos vamos Este temita Yo sé que lo conocen bien Bastante bien Así que el que la sabe La canta bien fuerte Por lo menos De pedacito Así nos llevamos Un lindo recuerdo De acá De las fiestas De Tomate De la Marca Dice así Hoy se cumple Un mes Muchísimas gracias Que no se me cae Que no se me cae Que no se me cae Arriba se le ven Y la fama Che Dice Dice Cuando Cuando regreso Nuestra luz Será celestial Que más podía pedir Y encontré Y encontré Y encontré La felicidad Y sin aviso Nuestro paraíso Nos dejó Y ahora Le doy vuelta Le hace sombra El corazón Hoy se cumple Un mes Que ya no me ven Te fuiste Nada más Quisiste Renunciar Y quererte Y poco duelen Mientras piense en ti Lo que perdí Y quisiera evitar Haberme permitido Amarte Para perderte Y me duele Como duele Ese es lindo Muchísimas gracias Gente linda Muchísimas gracias Nos vemos Chao 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 Será hasta la próxima Muchísimas gracias Si quieres Bota mis cuadernos Si quieres Borra hasta Mi número De celular Si quieres Premio Con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar ¿Qué? Eso Y los abrazos que nunca te supe dar Y pasamos de decirte amor Y a no poder decirnos ahora cómo estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos prenda a prenda Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo carretón No podemos respirar el mismo aire ¡Ven, muestra, che! Oh, 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 oh el que se va soy yo y cuando me vaya me llevo el reloj pa' llevarme al tiempo que pasé contigo, que no fue perdido toda la memoria la llevo contigo, dice tú y yo pasamos de cerro a toda nada, de comernos con la mirada y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara y miramos de boca a boca y los labios no querrán soltarse ahora que en el mismo parretón no podemos respirar el mismo aire canta la marca y dice con fuerza che ahora si muchísimas gracias Catalina muchas gracias hasta la próxima che chau 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 muchísimas gracias por venir a compartir un poquito de música gracias por tanto cariño y por tanto apoyo, nos vemos la próxima chau 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 señoras y señores celebran y los pampas en la fiesta nacional del tomate y la producción A ver ese aplauso Desde el Tomate Le pedimos una más Una más por favor Vamos No se escuchó acá No se escucha nada, más fuerte Una más Y no podemos más Y no podemos más Una más Celebera y los Pampas Señoras y señores Bueno, ¿quieren una más? ¿Quieren una más? ¿Quieren una más o no? Ah, bueno Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias para el municipio que nos tuvo en cuenta Para estar participando De esta linda fiesta, cuatro días tienen dejado Ustedes, papá, hermano Qué lindo Bueno Van a seguir haciendo muchachitos como los Nos despedimos de todos ustedes Y les quiero dejar un tema que es de autoría nuestra Se llama En esta o en la otra vida Es una cumbia Así que bueno, espero que les guste y la disfruten Tanto como nosotros ¡Triza Cinema! En esta o en la otra vida no se haya nuestro amor Dice Vamos, ché Arriba la tribuna Y arriba la tribuna Te buscaré Te buscaré Y en cada parte que se sienta conmigo Te buscaré Como un niño necesita abrigo Y si no es esta vida Será la otra Te buscaré Cada cosa, tu mirada, tus ojos, tu caricia, las buscaré Cada cosa, tu mirada, tus ojos, tu caricia, las buscaré Como una noche al día Como una noche al día Como una noche al día Chau, 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 chau Y nos vamos con las manos, las manos, las manos, las manos Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba De aquí, pa' allá, de aquí, pa' allá, de aquí, pa' allá Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Muchísimas gracias Catalita Chau Celebera y los Pampas Señoras y señores Los despedimos con un fuerte aplauso Desde el Tomate 2022 Vamos, el aplauso de todos ustedes De este público maravilloso Que tenemos en esta primera jornada Que está disfrutando a pleno de cada artista Y bueno, también lo hizo con este fenómeno Con este artista Que es de nuestra provincia Y que viene recorriendo todo el país Con un éxito impresionante Como el de hoy Muy bien, vamos a hacer una pausa cortita Con los amigos Las publicidades en la pantalla Así vamos, ya se vienen los joselinos Exacto